Estamos disfrutando del espectáculo de Paloma San Basilio en Noche de Gala. Aplauso especialísimo de parte de nosotros. Paloma se presentó en fechas recientes aquí en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes con un éxito extraordinario. Todo el mundo quedó encantado y nosotros quisimos traerla esta noche a Noche de Gala para aquellos que no tuvieron la dicha de verla en vivo, la puedan sentir aquí, vivo en el corazón a través de Noche de Gala. Llevarla hasta sus hogares. Y eso es lo que queremos hacer ahora. ¡Paloma, por favor! ¡Puerto Rico te reclama! ¡Paloma San Basilio! ¡Noche de Gala! De pronto aprendes, ¿eh? Lo que te conviene. De pronto aprendes rápidamente. Ya lo creo. Paloma, qué fabuloso es tenerte y todo tu espectáculo. Y sabemos del éxito que tuviste hace unas semanas atrás en Puerto Rico. Y ahora estás trabajando para toda la isla. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Porque además luego la gente me cuenta. ¡Te vi en Noche de Gala! ¡Qué bonito programa! Espero que este también les guste tanto como el que hicimos el año pasado. Seguro que sí. ¿Y qué ha pasado desde el año pasado para acá con esa paloma que no tiene fronteras, que sigue flotando, llevando su talento? ¿Tenemos cuánto tiempo para contártelo? Porque es que desde el año pasado... Cancelamos los dos comerciales, ¿eh? Desde el año pasado he hecho un montón de cosas. Mira, después de estar aquí dos semanas, continué la gira. Terminé, me fui a España, grabé el LP, Vuela Alto, el que he presentado justamente hace un ratito. Después estuve haciendo una gira muy cortita por Venezuela. Fui a Panamá para hacer el Juro de Miss Universo. Volví a España, empecé mi gira por España. Terminé con la presentación del espectáculo nuevo en Madrid, en el Teatro Monumental. Volví a hacer una gira, fui a Miami a cantar, a Argentina, a Colombia, volví a España, he vuelto otra vez a Caracas, estoy aquí y mañana no sé dónde voy a estar. Esa es la dieta de Paloma San Basilio. Cualquiera que quiera seguir la dieta, siempre está aquí. En algún avión. Un poquito en los aviones. En los aviones, en los hoteles, en los lobbies de los hoteles, en muchos sitios de España. ¿Y el plan ese tan bonito que tenías, que he estado leyendo, acerca de una obra musical, ¿para cuándo se concreta? Sí, el teatro musical está en mis planes siempre. Lo que pasa es que te exige bloquear un poco casi un año de tu vida y por eso a veces lo hemos tenido que ir atrasando. Yo creo que ya este año definitivamente lo vamos a hacer en el mes de septiembre. Volver al teatro para estar un tiempecito ahí, posiblemente, no sé, hasta el 88. Estamos ya en el 87, ¿no? ¿Qué? Tengo un lío. Y después... ¿Dónde está viviendo? Sí, sí, aquí, con vosotros. Se puede pedir más. Y entonces, a lo mejor ahí ya me quedo un ratito quieta, haciendo otro tipo de trabajo, que sabes que me gusta ir mezclándolo, ir pasando de un terreno a otro, ir aprendiendo cada vez más, para luego, cuando vuelves al terreno anterior, tener todavía más experiencia y, bueno, pues sobre todo más ganas, que eso es importante. O sea, ¿no podrías decir que te gusta más la televisión, el teatro, el nightclub? ¿No podrías escoger algo como lo que más te gusta, verdad? Me gusta todo. Yo creo que lo que me gusta es la actividad artística en general. Entonces, disfruto mucho con nuevos retos, con nuevos intentos, con cosas un poco más difíciles. Y seguramente lo que más me gusta del mundo es el escenario, sea donde sea ese escenario, aquí en una televisión, en un plató, donde sea. Paloma, y de cojarse ese gran espectáculo que vas a hacer allá en España, así que, ¿el próximo año no podemos contar contigo? Bueno, pero yo, de vez en cuando, cojo, me escapo un ratito, vengo y me vuelvo a ir otra vez. Porque quedamos en que vamos a hacer una producción juntos, la próxima vez que vieras. Es verdad, es verdad. ¿Qué quieres que hagamos? El bolero de Rabel, has dicho. Yo cuando quieras y cuando... Bueno, es cuestión de hablarlo, parece que tú siempre me lo dices, pero luego, como se te olvida hasta la vez siguiente que vengo, pues no quedamos en nada. Maja, es que juegas un avión y después nos vemos hasta el próximo año, Maja. Bueno, si tú me llamas, yo vengo. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Esta siempre será tu casa, Paloma. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora escuchando un número que a mí me encantó del espectáculo de Paloma San Basilio, que se llama Chic to Chic. ¡Heaven, we're in heaven!